¿Qué es la pasarela de la moda? ¿Pero consiguen escapar los directores creativos del viral efecto que tienen las royals con sus elecciones? Siendo iconos de estilo a nivel mundial, los looks de la reina Letizia, Kate Middleton, Rania de Jordania o Máxima de Holanda podrían también servir de inspiración a la hora de crear las novedades. O, al menos, es la conclusión a la que hemos llegado tras ver que fueron las mujeres de la realeza quienes lucieron antes que nadie. Y algunas de las propuestas, Doña Letizia tiene un nuevo traje favorito, su conjunto de Hugo Bosque no solo ha reciclado en varios eventos sino que ha sabido reinterpretar cambiando prendas o complementos que acompañan el dos piezas. Además de su color empolvado un tono muy favorecedor llama la atención el fitting suelto del diseño de inspiración masculina. Una anchura de la que se ha apropiado la pasarela.